Hola a todos amigos, ¿qué tal? Soy yo, Nico Depo, para presidenciar hoy el partido de la 4ª División Andaluza en el que hoy se enfrentarán Rota y Rosario, perdónen, Rota y Rosario. Y esto es un derbi aquí en Apodimos la Cantera. Y diréis, amigos, o sea, Nico, ¿cómo que hay otro equipo además de la Roteña? Pues por supuesto, resulta que Rota en su momento tuvo fallos, hubo polémica, ¿no? Digamos, entonces pues una nueva generencia, ¿vale? Una nueva directiva se puso en este nuevo equipo, en este nuevo proyecto para hacer el Rosario. Entonces tenemos ya tres equipos en Rota, si nos contamos la escuela de la EFIMEVA, que creo que es una escuela solamente, ya está, pero sí, digamos que hay tres equipos en Rota. Entonces hoy vamos a ver uno de los derbis que nos han invitado a presenciarlo, Entonces vamos allá, vamos a ver qué sucede en este partido. Pues a ver, como digo, que esta es la primera vez que me dejan grabar aquí en el campo, amigos. Y estoy muy, muy contento y espero que sea un buen partido, que los chavales se vivieran, que es lo importante en esta división, en esta categoría, junto a esta categoría Alevín. Y bueno, espero que os guste. Pues ven en las pantallas, como va la clasificación, antes de que este partido comience, el árbitro va a empezar el partido, va a evitar para que empiece el partido. En 5, 4, 3, 2, 1, comienza el partido. Daniela, Raúl, no me aparto. ¡Bien! ¡Atento, no hay tiro! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Nacho, qué bien, campeón! ¡Arbelto, subo un poquito! ¡Fuera, fuera! ¡No hay tiro! ¡No hay tiro! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El segundo gol de Roca, amigos, 2-0, ya va a ganar, el equipo en blanco. ¡Bien! 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 Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro si pari amaro dell'axenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di... ¡Vamos! ¡Coreno, coñuelo! V don juro, coñuelo, coñuelo! carní del partido, 3-1. Parece que el rosario... ¡Ravolicimente! ...reacciona este resultado. Parece que... ¡Suscríbete al canal! ¡La llevas! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y se acaba la primera parte, amigos. El partido va 3-1 para el Rota. Hay que decir, amigos, que está siendo un ambiente muy bueno, muy familiar, muy bueno todo. Me gusta la familiaridad que se está transmitiendo aquí en la forestal. Vamos a ver qué tal ahora el partido porque va a empezar la segunda parte. Y vamos a ver cómo termina este encuentro. Recordemos, el Rota va a ganar 3-1 al Rosario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cima Dani! ¡Cima Dani! ¡Wow! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Golgues! 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 ¡Está dejado! ¡D angesado! ¡Otra, otra! ¡Vamos! 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 ahí está chicos ha picado penal por mano vamos a ver el jugador que la va a sacar de rosario para tirar 5-2 para el rota y se acabó el partido amigos el rota gana 5-2 y ahora vamos a hablar con los entrenadores hola amigos estoy aquí con machena el entrenador del primer equipo de rota machena felicidades por el resultado de hoy 5-2 habéis ganado felicidades bueno te quería preguntar que se siente al entrenar un equipo de alevines en esta categoría que se siente la verdad es que es una experiencia nueva yo siempre he estado jugando al furgo y este año es el primer año que estoy entrenando de un equipo con mi primo Luis y la verdad es que estoy muy contento de eso he dejado el furgo y ahora estoy centrado en los niños 100% guau interesante bueno pues dime como entusiasmo estos chicos como que meta puedes darles a estos chavales para que cada día se motiven más y más para para poder ser jugadores de fútbol algún día o que solo vengan para divertirse yo lo más importante que veo en los niños es que se lo pasen bien entrenando se lo pasen bien jugando si ganamos mejor la verdad pero lo más importante es que se lo pasen bien que disfruten que hagan piña y que vean que recuerden el día de mañana el furgo como algo muy bonito bueno pues machina muchas gracias por dar este tiempo a historia de locos bueno nos vemos en el próximo vídeo amigos y apoyar a mi colega Nicodepo vale Nicodepo es lo mejor a mi colega